Y lo anticipábamos, estamos ya, ahora podemos decir, de experiencia en Debo Rosario, que llega este jueves a nuestra ciudad durante todo el día. Charlas, diferentes speakers, masterclasses, y estamos en comunicación con Majo Soler para que nos cuente todos los detalles de este evento. ¿Cómo estás, Majo? Hola, Sofí, ¿cómo andás? Todo bien. Bien, muy bien. Contenta de que nos encontremos y podamos conversar. Sí, sí, súper contenta por todo lo que se viene este jueves. Bueno, para el que no sabe y no ha escuchado aún, ¿de qué trata Endeor Rosario en este caso? Bueno, Endeor Rosario es un evento de inspiración, de capacitación, de conexión, de tender redes para los emprendedores. Es el evento para los emprendedores porque no hay otra propuesta similar en toda la ciudad de Rosario, en toda la región. donde los emprendedores van a poder encontrar herramientas para poner en práctica el sorprendimiento, van a encontrar mentorías gratuitas, van a encontrar talleres y capacitaciones, van a encontrar charlas de inspiración de los referentes, emprendedores referentes de un montón de industrias, como puede ser fintech, moda, cosmética, alimentos, de todo, inteligencia artificial. Y me parece que es el evento para todo aquel que esté emprendiendo, tenga una idea y tenga ganas de emprender, o quizás trabaje en relación de dependencia y esté pensando en dar ese saltito a un emprendimiento propio, tenga una pyme y la quiera digitalizar, o la quiera modernizar y escalar. Para todo aquel es ese evento. Bien, y muchos que siguen Popurrí están muy en tema con la comunidad y con lo que es el emprendedurismo, la innovación. ¿Cuál te parece que es quizás la joyita, los destacados que nos podemos encontrar este año? Bueno, por supuesto hay muchísimos emprendedores fintech, como por ejemplo Alias Bar, de Cocos Capital, por ejemplo Marcelo Cavazzoli, de Lemon, va a haber también un panel de emprendedores jóvenes, porque nos gusta mostrar no solamente emprendedores que ya han avanzado un poquito más en el proceso y son como más consagrados, sino también gente joven que aún con 20 años, como es el caso de Franco Biao, de Satellites on Fire, puede identificar una oportunidad y crear una compañía utilizando inteligencia artificial, en su caso, para la detección de incendios forestales. Entonces nos gusta mostrar un poquito de todo, de distintos tipos de industria, también Kevin Coban, que su familia tiene 47 Street, que tiene una agencia de marketing digital, hizo muchísimas campañas interesantísimas, es un referente para aquel que quiere emprender en lo que es la industria digital, hizo muchas campañas, por ejemplo la última campaña de Santander con Damien Betular, después va a estar por ejemplo Sophie Sincuk, que es la fundadora de The Chemist Look, una marca de cosmética basada en la ciencia, súper interesante, Federico Sandler, Federico trabajó en dos compañías codo a codo con el equipo fundador y el equipo que hizo el IPO de las compañías de Mercado Libre y de Brubank, y va a contar un poco los aprendizajes de trabajar con esas grandes compañías y el lado B de ser emprendedor, así que tenemos una grilla interesantísima en los contospeakers y por supuesto va a estar cerrando Pampita el evento. La joyita de este año. Contando un poco cómo crear esa marca personal fuerte y poder posicionarse y perdurar a lo largo de los años como lo hizo ellos. Total, y creo que uno de los puntos destacados de Endeavor es la posibilidad de escuchar por supuesto a estos referentes, gente que tiene años en la industria, cada uno en la suya propia, pero también el enfoque que se le da desde Endeavor de qué es lo que van a compartir, de cómo mostrar esa empresa, porque generalmente estas son marcas que todos conocemos, pero es como que nos da la posibilidad de ver ese detrás de escena, ¿no? Sí, ese detrás de escena, ese recorrido emprendedor, ese camino, cómo descubrieron la oportunidad, cómo se animaron a tomar ese desafío, qué inconvenientes tuvieron, incluso qué cosas hicieron mal y no volverían a hacer. Creo que esos aprendizajes, transmitir esos aprendizajes, es súper importante para los emprendedores, porque alguien que está escuchando le puede ahorrar tiempo, le puede ahorrar dinero, le puede ahorrar dolores de cabeza, tener ese consejo de alguien que ya vivió y que ya pasó por esa experiencia. Total, y Majo, ¿cómo te parece que está la ciudad de Rosario? Bueno, Endeavor es un evento que se hace a nivel nacional en distintas ciudades del país, ¿cómo te parece que está posicionado Rosario puntualmente en lo que es, ¿no?, emprendedurismo, la creación, la innovación de distintos proyectos? Mira, yo creo que Rosario es una ciudad muy emprendedora, y nosotros nos destacamos por la cantidad de emprendimientos, sobre todo en industrias como Biotech, se está generando un polo de industrias Biotech muy interesante, industrias de Aptec también muy interesante, además de las clásicas tecnologías, industrias que eran un poquito más tradicionales en lo que es emprendedores, también vemos que hay hoy emprendedores en esas industrias que no se están desarrollando en otras regiones. Así que en eso lo veo a Rosario como mejor posicionado, con un gran liderazgo. ¿Y qué te parece que puede ser quizás el potencial del evento? ¿Hay posibilidad, no sé, de descubrir ciertas tendencias o encontrar ese camino que a veces uno, bueno, tiene el proyecto pero no sabe cómo terminar de bajarlo? ¿O cuál es el giro de ese innovador, ese diferencial? ¿Es algo que este tipo de eventos nos puede ayudar a encontrar? Sí, totalmente, porque ahí es importante comentar que va a haber mesas de mentoría, va a haber 18 mesas de mentorías a cargo de la red de mentores de Endeavor, en la cual alguien puede llevar su consulta particular de su proyecto, decir, bueno, tengo esta empresa y quiero crecer franquiciando, ¿se puede? ¿Es franquiciable mi marca? ¿O cómo protejo esta marca? ¿O quiero crecer? ¿Estoy buscando capital? ¿Cómo hago para buscar capital y crecer? ¿O quiero exportar? ¿Cuáles serían los primeros pasos que tengo que dar? Bueno, todas esas consultas y muchísimas más que tienen que ver con el recorrido emprendedor van a estar atendidas en esas mesas de consultorías que son totalmente gratuitas y que el ingreso al evento ya te da el acceso a esa actividad de mentorías. Así que es para aprovechar, porque ¿dónde van a tener los emprendedores esa cantidad de mentores disponible para recibir sus consultas durante una hora y media? O sea, creen que es una experiencia imperdible para los emprendedores. Sí, y a veces estas dudas de que uno no sabe muy bien, bueno, ¿y de dónde me asesoro? ¿Y con quién hablo? Si bien esto es un ratito, ¿no? Una charla, pero quizás sea una primera charla orientadora y la posibilidad de estar con muchos profesionales de distintos ámbitos que quizás me abren esas líneas que necesito ir resolviendo. Totalmente, que después te podés quedar un contacto y profundizar con una segunda reunión, pero me parece importante porque muchas veces los emprendedores no dan con el mentor adecuado que lo pueda asegurar de forma correcta. Y eso nos hace perder mucho tiempo, mucho dinero y, bueno, muchos dolores de cabeza por no dar con ese consejo preciso, certero, adecuado que los puede ayudar en ese camino. Sí, y que a veces llegaste a esa solución en experiencia, como de prueba y error hasta que diste con la solución. Sí, se mandaron y lo hicieron y después se dieron cuenta que no era por ahí. Y en este caso estamos hablando de quienes vienen trabajando, ¿no? Con algún emprendimiento y algún proyecto en marcha, pero una pregunta muy común es ¿puedo ir si no tengo ningún emprendimiento en desarrollo? Totalmente, porque primero te vas a inspirar con las charlas, quizás ahí descubras tu oportunidad, quizás ahí descubras una startup que está en el evento y está buscando alguien que se sume a su equipo. Eso también es una manera de emprender, sumarse al equipo de una startup que ya está emprendiendo. Hay muchísimos casos de gente que ha encontrado un mentor, un inversor, un cliente o un socio en la experiencia en DevOps. Por eso es un evento para nosotros, también es tan importante la parte de inspiración y de capacitación como la parte de networking, la parte de conexiones que se genera durante el evento. Que eso también, ¿no? Es un espacio ya que se disfruta mucho este networking, que en realidad es ponerse en un modo más distendido, pero atento, ¿no? Un modo más distendido, pero bueno, nosotros cuando empieza el evento nos gusta decir, hoy todos tienen una tarea que hacer y es llevarse un contacto, hacer contacto con alguien que no conocían durante el evento. Y para nosotros eso es ampliar tu network, ¿no? Y entonces después te puede ayudar, ese contacto que encontraste en la experiencia te puede ayudar en tu camino emprendedor. Por eso para nosotros ponerse en ese modo abierto, en modo atento, en modo a ver con quién puedo conectar, quién puedo conocer en este evento, es muy importante. Por supuesto que nosotros lo facilitamos con una rica cervecita y con una fiesta, con un poquito de música, para generar ese ambiente relajado, pero es importante que todos estén en ese modo de, bueno, contarse qué es lo que hacen, en qué están, su compañía qué hace, su startup qué hace. Y bueno, es importante estar en ese modo apertura y compartir. Muy bueno. Muy lindo, Majo. Entonces, ¿agendado el día jueves para conseguir las entradas? Para conseguir las entradas tienen que entrar a la página web de Endeavor, www.endeavor.org.ar y ahí pueden adquirir las entradas. Perfecto. Y bueno, nosotros desde Popurri Digital vamos a estar acompañando, vamos a tener mobileros a Nahuel y a Sofi que van a estar ahí haciendo algunas notas, así que vamos a extender la experiencia. Después ya compartiremos las notas que vayan saliendo acá en el programa. Genial, buenísimo, me encanta. Así que nos encontramos el jueves. Muchas gracias, Majo, por esta charla y bueno, por todas las pilas que le ponen a este evento para que se vaya desafiando año a año. Año a año, año a año subimos la vara, así que los esperamos a todos. Creo que realmente va a ser una fiesta. Muy bueno, nos estamos viendo ahí. Gracias, Sofi. Gracias. Pasaba entonces Majo Soler, directora de operaciones de Endeavor Rosario, experiencia Endeavor Rosario, que se hace este jueves. Todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que en el momento que uno se pueda dar una vuelta, se acerca a Salón Metropolitano. Las entradas se compran a través de la página web de Endeavor. Desde Popurri vamos a estar regalando algunas entradas, algunos descuentos, así que dense una vueltita por las redes sociales. Y como bien decíamos, nos encontramos presencialmente este jueves en este espacio. Así que si alguien anda por ahí, nos puede saludar a todo el equipo. Con esto entonces terminamos el programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar próxima semana, el martes, a través de Radio Vox y de YouTube. Hasta la próxima.